¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me perdonad, me perdonad! Hoy tenemos una sorpresita en clase de curva. ¡Guau, guau, guau! Vale, chicos, mirad, la gente de Sketchers Spain nos ha traído unas zapatillas. ¡Aplausos, Sketchers! Ya veis que cada uno tiene ahí su nombre. Y las piernas van a poder quedar. ¡Hala, esas, Martín, qué chulas! Las rojas estas están brutales. Las rojas son muy top, eh. Vale, chicos, a ver qué tal, mirad cuántos colores, madre mía, eh. Bueno, son brutales, sí. Que sepáis que estas zapatillas se llaman Sketchers Uno. Y son hiper-ultra-cómodas, como ya estáis poniendo. Sí, sí, sí. ¿Verdad que es como que tiene un huella ahí? El bounce. Sí, el bounce. Mira, hoy vamos a hacer bounce, para probarlas bien. Entonces, la clase de hoy se llama Back to the 90s. ¡Guau! Y vamos a estar haciendo todo de baile de los años últimos. ¡Suscríbete al canal! 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 y las otras que tenéis ahí, las que ponemos el nombre, os podéis quedar las dos. Entonces tenéis doble par de Skechers, así que disfrutadlo. ¡Gracias, Skechers! ¡Muchas gracias, Skechers! ¡Gracias, chicos!